Para todos los que sienten que su vida es un circo o quieren hacer de este parte de su vida, en el Instituto Morelense de Radio y Televisión te invitamos a la proyección especial de... La décima circonvención mexicana en el cine Morelos. El encuentro de artistas circenses nacionales e internacionales más importante que se realiza en Morelos en la pantalla grande. Conoce y convive con los protagonistas de esta gran comunidad artística y creativa que por primera vez se verán en el cine en esta producción especial. La décima circonvención mexicana 2016 en el cine Morelos. Viernes 29 de abril, 18 horas. Entrada gratuita. Al término de la proyección disfruta de la presentación de la agrupación Calaveras de Azúcar en vivo. El Instituto Morelense de Radio y Televisión y el cine Morelos te invitan.